Sí, sí, ya está, ya está. Está en como oscuro, ¿no? Lo que traigo hoy es... Lo que hicimos un montón que no grabo. ¡Carajo! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo genial? El video que traigo hoy es para todos aquellos que quieren ganar altura al momento de hacer barpin. Evidentemente tienen que saber hacer el barpin bien hecho. Si no, tengo una lista de reproducción que se llama barpin. Ya te puedes imaginar los videos que vas a encontrar. Así que te recomiendo que la mires. Una vez que más o menos sepas hacer barpin, vení a este video o vení directamente a este link de este video. Así vas a aprender un truquito, unos cuantos tips, truquitos para que ganes altura al momento de tirar barpin. Vamos a cambiar de spot y se lo explico pasito a pasito. Primeramente tenemos que tener el barpin súper dominado, como comenté antes. Y te repito que si no sabes hacer barpin y lo querés calar, andá a mirar la lista de reproducción porque es súper importante saberlo. Yo, personalmente, como aprendí a ganar demasiada altura en los unibars y en los barpins en general, fue bajándome de spots. Luego de bajarme de spots, me hacía los barpins saliendo de planos inclinados. ¿Ok? Un plano inclinado, por ejemplo, puede ser la rampa. Vamos que te muestro mejor porque creo que tiene una confusión cuando digo plano inclinado. Cuando decimos plano inclinado con Alexis nos referimos a esto. Es un plano que está inclinado, evidentemente. Y aquí se va a producir una especie de despegue. Entonces, si tú sales del despegue, vas a tener bastantes alturas para hacer X truco. O sea que cuando decimos plano inclinado nos referimos a esto. Y a eso es lo que vengo diciendo lo que dije atrás, básicamente. Bajando de alturas, un cajón, una escalera, lo que fuese, saliendo de un plano inclinado. ¿Por qué? Porque te va a sacar ese miedo de decir... Bueno, creo que me voy a sentir más seguro si va a un bunny barpin pequeño. Pero te va más miedo si vas a salir con tanta altura y vas a decir... ¿Y ahora qué hago? No me animo a tirar barpin. Error. Te recomiendo que lo tires, que lo hagas. Si te lo desbloqueas ahí, es facilísimo. Luego vas a hacer un bunny barpin... Así. Una mentira. Creo que tirar los bunny bars de ahí es una cosa más divertida. Perfecto. Sí, sí, además eso. Como dijo Alexis, tirar los barpin acá es súper funny, súper divertido. Está muy bueno, de verdad. Además puedes usarlo hasta para aprender barpin a manual, de hecho. O sea, literalmente. Obviamente que luego lo implementé volando pequeños gaps de rondas, de manual, etc. ¿Y por qué pienso que es importante que ganen altura los barpin? Por un tema de seguridad. Porque si haces un buen bunny barpin, le va a ser facilísimo tirarlo en cualquier spot y combinarlo con cualquier ronda prácticamente. Sobre todo si quieren hacer manual bars, por ejemplo, o 180 bars. Así que les voy a mostrar un par de ejemplos y voy a explicar lo que tienen que tener en cuenta al momento de tirarse al menos del cajón y saliendo del plano inclinado. Y luego es bonito. Aquí simplemente, evidentemente según lo largo que sea el plano, vas a tener que ir a una velocidad u otra, ¿no? Pero en mi caso, yo creo que tengo que ir a una velocidad media rápida para subir al plano y tener suficiente tirón y empujón para volar, ¿no? Básicamente. Nada. Simplemente pedaleamos rápido. Y cuando estemos en el aire, atentos al bunny que hay que hacer. Bueno, al bunny o al despegue. No hay que hacer un despegue a la distancia. Pum. Evidentemente eso no nos va a beneficiar. Lo que sí nos va a beneficiar es hacer un bunny, pero con la intención de salir para arriba y picado. Picado me refiero a así y no así. Picado, ¿ok? O empuntado, como le digo. ¿Muestrarlo otra vez? Se lo muestro otra vez, sí. Que no sea... Así no. Así no. Recto no. La idea es que salga picado o empuntado así. Pip. Ahí. Ahí es la idea, ¿ok? Y obviamente no hay distancia. No quieren volar el tránsito. Lo que quieren hacer es salir despegado para arriba para tener espacio y tiempo para hacer el bars. Simplemente, cuando estén en esa postura, o sea, cuando estén en esa postura me refiero de picado, es literalmente tirar el barfing como si lo estuviesen haciendo de chicken barfing o de bullfing. Hay un montón de tiempo. Sí. Como dice Alexia, es demasiado, demasiado tiempo literalmente. Simplemente déjate fluir, empúntate y tira el barfing sin miedo, literalmente sin miedo. Sin miedo a no fallar y si fallas. Por ejemplo, si yo me quedo aquí, esto sube de madera. No me va a pasar nada de lo que me refiero. Así que tranquilo, confianza y simplemente tíralo. Pero al principio, lo que te puede pasar, es que no lo tienes demasiado alto, digamos, que no hagas así, que haga un bunny a bass pin así, ¿no? Probablemente hagas algo así, que caigas ¿vale? Pero esto es un progreso constante... Es un progreso, no, es un... El progreso va a ser como un poco lineal, así va a ir de menos a más, OK? Va a ser muy progresivo. entonces no te preocupes si al principio como te iba a hacer un buni despegando así pequeño porque a medida que más le des más confianza vas a tener y lo vas a hacer más y más alto, ¿vale? luego si quieren ponerle dificultad, bueno, se puede molar el transfer lo pueden hacer de, ¿cómo será? de transición de plano a plano o como un queso como le decimos y ya está, pero simplemente quítense ese bloqueo mental de que va, lo voy a tirar y me voy a reventar, no, no te va a pasar nada mientras más lo aprenda así, más alto lo va a hacer luego al barco vamos a la parte de cajón y luego vamos a hacerlo de buni como les voy a explicar recomendación, si tienen en su skate para un cajón pequeño, uno mediano y uno grande, genial si no les recomiendo que se vayan a una acera y se tiren de la acera a la calle cera a bordillo, como se llame en este caso yo tengo este cajón que va de o de más grande a más pequeño o de más pequeño a más grande como ven, más pequeño a más grande yo me acuerdo que fui y estaba en una plaza montando y había como una especie de camino que tenía un despegue al suelo, me tiré de ahí después mi amigo me dijo, tirate de ese, era como un banco, era bastante alto de esta altura me dijo, tirate de ahí que es lo mismo yo, ok, me fui y me tiré sin miedo ¿por qué? porque antes me había tirado algo más pequeño por eso les digo que es importante que se tiren de algo más pequeño como este cajón, que ya ven que tiene una altura de, no sé cuánto debe tener, mitad de una rueda por debajo del peg, por debajo del peg, si como se ve es que no brindas, no, no llevo a brindar básicamente empiecen por algo así, simplemente se suben, se pueden subir tanto de frente como de lado y simplemente es algo similar ahí traten de tirar el buni empuntado y tirar bars porque si ustedes hacen lo que, el error que les acabo de decir es de hacer esto recto y tirar bars para caer así justo y ahí sí que se pueden hacer daño, caer un poco tosco y la rueda va a sufrir así que mi recomendación es que si quieren ganar la más altura hagan un buni bien alto y tiren el bar sin miedo sin miedo, vale, una vez que hayan tirado 10 por ejemplo, vayan al siguiente nivel sería un cajón más alto y hagan exactamente lo mismo, hagan un buni bien picado y lo más alto que puedan no hagan el buni por inercia, por tirarte, simplemente así porque eso no le va a ayudar a ganar altura, lo que le va a ayudar es picar un buni alto y darle bar salto y caer, ok evidentemente tengan el buni muy calado, el buni no, el bar que es muy calado porque si lo tienen un poco sketchy, esto de que lo tiran, lo caen justo si se tiran algo así, bueno, puede ser un poquito sketchy, te puede hacer daño y tu rueda no te lo va a agradecer así que, básicamente eso yo les digo que yo me empecé a tirar de alturas así, cajones más altos, como esto luego mi buni bar mejoró un montón la altura y me podía tirar de cualquier spot sin ningún problema porque me dio esa seguridad en haberme tirado de cajones y saliendo de planos ahora se los explico rapidito de buni, que es prácticamente lo mismo se van a dar cuenta que una vez que ya lo hayan practicado en un plano inclinado bajando cajón cuando lo hagan de buni, su barping probablemente va a cambiar un poco no, si lo tiraran el barping así, altito pero recto al tirar un buni alto bajando, su barping va a cambiar y va a ser un poco más en punta van a hacer así, lo van a tirar, coger y van a caer porque eso te va a dar, vas a sentir la misma sensación que cuando estás tirando un buni alto de un cajón o saliendo de plano de hecho esa es la sensación que queremos lograr al practicarlo en estos spots, básicamente es lo mismo que queremos lograr de buni algo que te puede ayudar muchísimo si quieres ganar aún más altura es ponerte, yo que sé, algún, como diríamos, algún obstáculo enfrente y saltártelo por ejemplo, puedes coger una piedra o un bloque o una mochila, un scale, lo que tengas creo que siempre con un obstáculo que sea una altura, te lo saltas de barping, añadi otro y otro y otro hasta que, bueno, pienses que es tu límite, ok y creo que esa para mí es una de las mejorcitas maneras de ganar esa altura que decíamos al momento de tirar el buni bar pero para mí, como les repito, la clave es tirarse de algo alto o sea, de lo más pequeño, más, 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 más hasta que ya digan, me puedo tirar de esta altura de barping sin problema, ok te echenle huevos y poco más, mucha práctica, constancia y recuerden, agreguen alturas de menos a más como siempre este ha sido el video de hoy, espero que honestamente les haya sido de muchísima utilidad que puedan lograr ganar esa altura que desean al tirar el barspin y nada, simplemente vayan con seguridad, no tengan miedo de que me voy a caer, me voy a reventar porque ese no es el camino del éxito al momento de hacer esto así que, confianza, siéntase con un tigre ahí, gigante y denle que no va a pasar nada y creo que poco más, si te pudiera recomendar el último tips ponte rodilleras, por si acaso, o protecciones que aunque debería llevarla realmente que no se hago bien que sí, como dice Alexis, muy bien que no se hago bien, que hay tiempo es un truco que también lleva paciencia y no te va a salir de un día al otro un bunibarpin de esta altura pero bueno, sí que te lo puedes hacer si lo vas haciendo progresivamente de menos a más poquito a poquito, como las hormigas eso es todo, nos vemos en el siguiente video comentate ahí qué quieres ver, qué tipo de video y prácticamente ya está me gusta, nos vemos en el siguiente video chao chau 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 chau